Una protesta en el centro de Río de Janeiro derivó en enfrentamientos entre policías y manifestantes el martes que dejaron al menos dos personas heridas con balas de goma, según el diario Foja de Sao Paulo. Alrededor de 300 personas, en su mayoría servidores públicos, intentaron invadir la sede del legislativo durante el primer día de votaciones para una serie de medidas de austeridad que buscan contener la crisis financiera en el Estado tras los Juegos Olímpicos. Los manifestantes lanzaron proyectiles contra las autoridades y el legislativo, mientras la policía respondía con bombas de ruido y gas lacrimógeno, según constató la AFP. El paquete de medidas que enfrenta gran rechazo entre la población incluye el recorte de programas sociales, el aumento de los aportes de los trabajadores al sistema previsional, alza del precio del transporte público y descuentos en las pensiones de los jubilados. La votación se inició el martes y debe extenderse hasta el próximo lunes 12.